Hola amigos Soy Robin Iguelan Blues Y aquí traigo Un pajarito Voy caminando hacia unas cuadras Donde lo agarro mi gatito Vamos a ponerlo en libertad Porque es que agarró un pajarito mi gato Aquí está Aquí hay una calle muy pacífica Y en si no lo lastimo Vamos a comprobarlo Vamos a ver A ver si agarra y vuela A ver si agarra y vuela Pobrecito Pobrecito, a ver si vuela A ver si vuela A ver si vuela Vamos a ver si vuela Vamos a ver si vuela 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 pajarito Vuela Vuela bonito Vuela Vuela bonito, ándale Vuela Vuela, ándale Vuela 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 Vuela, vuela Vuela Vuela, vuela Vuela Te voy a dejar aquí en un árbol A ver Vuela, vuela 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 Te voy a dejar aquí en un arbolito ¿Vuela? Vuela Ya de ahí vuela 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 Aquí te voy a dejar en un árbolito ¿Vuela? Andale 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 Ahí mete Ahí, ponte ahí Eso es ahí Ahí te quedas, eh Adiós 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 Ahí te quedas, eh Adiós Oye, oye Espérate, espérate Espérate Andale Ya va Ya va a volar Ya va a volar Ya va a volar Andale Vuela Vuela, vuela Andale Vuela, vuela Vuela Ay Allá va A ver si se ve No, ya no se vio Más o menos se vio Ay 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 Comprobado Comprobado Ya vengo de regreso a mi casa Ay Este Cochito que Se pone a agarrar los gatos Bueno Comprobado que no los lastima Nada más los agarra Y luego ya los suelta Le da tentación Y ya yo se los quito Y los pongo en libertad Bueno Hasta luego amigos Hasta el siguiente video Bye